Música Eran los días de un lindo arco iris Se iba el invierno, volvía el sereno Brillaban tus ojos de luna y estrellas Mientras una mano rozaba tu piel Te volvía loca el olor de las flores La noche brillaba con sus mil colores Te pides en la hierba como una que sueña Primero eras niña, te alzaste y a otra Tú, ahora te ves más grande Ya tú, eres ya mucho más fuerte y segura Ha iniciado la aventura Y aún es mi niña, tu amiga de ayer Que se reúne en grupo a jugar Y sueña también, rayo de luna Vives la vida de chica importante Porque a quince años tuviste un amante Y un día sabrás que cada mujer es madura En la época justa y en justa mi vida Y en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor Y en esa carrera buscando el amor Dejaste a tu espalda El tiempo mejor El tiempo mejor Y en esa carrerawechsel Y en esa carrera No, 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 no. Era un día frío igual a los de otoño y ese día tú me dabas tu amor Era un día frío igual a los de otoño y ese día me entregaste tu calor Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo y el otoño ha llegado y tú no estás Era un día frío igual a los de otoño y ese día tú me dabas tu amor Era un día frío igual a los de otoño y ese día me entregaste tu calor Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo y el otoño ha llegado y tú no estás Soy feliz al recordarlo y estoy triste al pensarlo y el otoño ha llegado y tú no estás Soy feliz al recordarlo y el otoño ha llegado y tú no estás Soy feliz al recordarlo y el otoño ha llegado y tú no estás Soy feliz al recordarlo y el otoño ha llegado y tú no estás Ni tú no estás ¡Suscríbete! 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 Por eso creen que voy a morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo aquí me enfermaré No saben que jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré Nunca moriré Yo jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir No saben que jamás puedo morir